Vientusa Si Vientusa Que lindo Cuidado 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 Que es muy duro Tremenda Peigua ¡Prega, señores! ¡Prega, pégate! ¡Prega, pégate! ¡Prega, pégate! ¡Prega, pégate! Seguirte, seguirte, seguirte. Acudre. No se puede volver loco ahora. Ya. Ya está. Está grande, papá. Está grande, el agua no se ve bien. Está grande. Tremendo muñeco. Tremendo muñeco. Está grande. Ya se va. Tremendo muñecote. Jeje. Señores, miren esto. Muñeco. Buena, buena. Esa es la cosa. Acaba una grandota. Pero parece. Ya señores. Este señuelito no perdona señores. Súper efectivo. Lo mismo para las picugas. Que para los groupers. Parcos. Y les voy a dejar al final un video con otra pesca. Con este señuelo para que vean cuán efectivo es. Bienvenidos a otra aventura más. Acá en Jazmavi la vivencia de pesca. Va a pasar un día genial hoy. Está un poco complicado porque va a haber mucho viento. Entonces vamos a hacer todo lo posible para hacer una buena pesca el día de hoy. Aquí estamos con el Web Zoom. Ahí está el Wilker. Por allá está el Chino. Aquí está el Capi. Aquí estamos. Vamos allá. Ahí va allá. Ahí está Rey. 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 Repórtate. Hola mi hermano. Aquí estamos. Vamos afuera ahora a ver qué hacemos. A bajarnos con el oleaje. A dar brinco como un chivo. Hoy está el viento bien fuerte. Hay aproximadamente tres pies. Tres pies de ola. Así que va a estar dura la cosa. Pero nada. Quédense ahí. Quédense hasta el final. Y si es primera vez bienvenido a Jazmavi la vivencia de pesca. Vamos allá. Ahí está el Rey. Ya está empezando buena la mañana señores. Hoy está el día súper súper movido. Disculpe por el viento que está haciendo. Pero bueno. Ya estamos ya con la primera captura. Ahí está el Rey. Pegado con tremendo palco. Yo creo que es un buen palco lo que trae ahí. Por como está hablando. Así que ya saben que es hasta el final del video. Porque hoy al parecer vamos a coger varios palcos. Así que manténgase ahí. Y esto va a estar bien bueno. Mira para acá. Está empezando el día. Oh, oh, oh. Buen palco. Anímalas. A ver. No olvides eso. Tremendo palco. Gracias palco gente. ¿De cuánto eres? 28 y medio. Tremendo palco. No, 29 y medio. Vamos. Uh. Me pico. 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 Fíjate. Fíjate. Le voy a meter el cablezón. Para ver que van a hacer ellas. Están las buenas para atrás. Están las buenas para atrás. Mis amigos aquí me cortaron. Ya me llevaron el primer señuelo. Y no voy a esperar ni un momento más. Voy a poner alambre. Porque no quiero perder más señuelos. Ni más, ni más peces. Así que se los recomiendo. Si le pico alguna vez. Si quieres poner pongan cable. Quizás no sea tan efectivo. Pero les voy a ayudar en cuanto a las capturas Y no van a perderse dinero En esta ocasión voy a estar usando alambre De 25 libras Y bueno, lo voy a hacer Con un nudo que se llama Unitú Que es súper bueno y súper efectivo Y no parte, ok Arriba que ya estamos pegados otra vez Esa es la cosa Vamos, vamos Ah bueno Ah bueno Ah bueno Pues se me va a ir Aguanta ahí Se inclino Eso ¡No! 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 ¡No hay! ¡No lo hago! ahi esta señuelito no me diré no me diré un momento que pasa señores 21 pulgaditas 21 ahi esta acá la estacion un parco para arriba ahi esta hueve son para arriba ese parco eh no 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 paquete vamos a ver a ver arriba eso buen paquete no esa es la misma medida de los otros dos se metió con la mate con mate y todo para abajo no jajajajajaj jajajajaj te cogió papatiburón tiene pantafiburones ahí le corto mejor, si tuvieras metido 10 horas eso fue lo que se tiró a ti buen black grupper arriba con coral y todo salió este es red o black este es black chiquito chiquito este es black este es black tiene que ser 24 el otro una macarada una macarada está bueno en bajo muy lindo pero fuera medida muy lindo pero fuera medida el señor el señor es más grande que la rubia jajaja vamos a soltarlo eso el señor el señor de la rubia hoy el rey el señor el señor el señor el señor eso pichera ahí vamos que está soltado ese caballero coja aquí coja aquí coja aquí ya ya suelta hacía falta ya por lo menos marcarla así no 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 y bueno mis amigos ya estamos en la marina espero que les haya gustado la pesca del día de hoy un día un poco difícil porque había mucho mucho viento pero siempre hicimos una buena pesca oímos varias picuas una picua bien grande como vieron en el vídeo y un parco enorme también espero que hayan disfrutado el vídeo aquí estábamos todos tratando de traer una buena aventura para que pudieran ustedes y bueno si es primera vez acá en jasmo avila vivencias de pesca se bienvenido y no olvides dejarte un me gusta y compartir el vídeo con aquellos amigos que les gusta la pesca igual que a ti igual que a todos tus amigos así que ya estamos en la marina y aquí estamos listos para ir para la casita ahí está la gente piquete el weaver y el rey como estuvo las condiciones hoy climatológicas un poco más brinco que un conejo huyéndolo a un perro así mismo hoy estábamos sola se cogió pescadito como siempre siempre se coge alto narra aquí estamos repórtese aquí estamos hoy brincamos como un chivo pero se cogió siempre se cogió siempre se coge buenos parcos buenas picubas casi se rompe su récord bueno mi gente aquí está la pesquita bamboleamos pero en el bamboleo siempre se calculó algo en el búsqueda